Creo que es justo decir que la madera negra australiana, Acacia, Melano, Silon, ha tenido una recepción mixta entre los cultivadores de árboles. Desde que fue promovida como una especie digna de atención especial por la investigación de bosques en los años 80, algunas excelentes plantaciones se han establecido y estas deben proporcionar un buen retorno a sus dueños. Otros productores se han visto frustrados por la necesidad de madera negra en sitios buenos y por su resistencia obstinada a crecer recto sin atención cuidadosa. En los últimos 25 años hemos recorrido un largo camino en la comprensión de las especies, sus condiciones de ubicación y silvicultura. Ahora sabemos cómo cultivar la madera negra con tallos rectos y llevarlos a tamaño de molido dentro de un marco de tiempo competitivo. Tenemos una buena razón para esperar que la madera negra sea demandada por el mercado. Disfruten a continuación esta presentación acerca de la madera negra australiana. La albura varía de color paja a color blanco grisáceo y se diferencia claramente del duramen. Este último es de color dorado a marrón oscuro, con zonas marrón chocolate que marcan los anillos de crecimiento. El grano es más comúnmente recto, pero puede a veces ser ondulado o entrelazado, produciendo una figura hermosa de curva hacia adentro en superficies cuarteadas. Acacia melanoxilum es el más atractivo de cientos de especies de acacia. Puede alcanzar una altura de 25 a 30 metros, es decir, de 85 a 100 pies. El diámetro es cerca de un metro, lo que es 3 pies. El peso típico de esta madera es de 665 kilogramos por metro cúbico, es decir, unas 41 libras por pie cúbico. Su peso específico es .66. La madera negra australiana tiene alta resistencia a la compresión y al impacto, con buenas propiedades de flexión y rigidez media. Tiene un efecto moderado en las cuchillas y un ángulo reducido se debe utilizar para el cepillado a máquina. La madera negra australiana funciona satisfactoriamente con herramientas de mano, mancha bien y la superficie puede ser llevada a un excelente acabado. Siendo una madera muy decorativa, se utiliza para evanistería, torneado ornamental, instrumentos musicales, accesorios de tienda, interiores de bancos, almacenaje de armas, mesas de billar y construcción de barco. Produce carillas decorativas que se utilizan para puertas y paneles. El duramen es duradero, pero vulnerable al ataque de los escarabajos y termitas comunes en los muebles. Es fuertemente resistente al tratamiento conservador. El escarabajo de poste puede atacar la albura. Seca fácilmente sin degradar, pero las tablas anchas pueden deformarse en caso de que la pila sea muy pesada. Los riesgos a la salud asociados a esta madera son la dermatitis, asma, irritación de la nariz y la garganta y sensibilidad. La madera negra australiana crece como árbol de sotobosque en bosques de Nueva Gales del Sur, Queensland, sureste de Australia y Victoria. Y también se encuentra en Tasmania, India, Sudáfrica y América del Sur. Gracias por haber participado en esta presentación. Espero que la hayan disfrutado. No olviden darle me gusta y compartirla en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Para mucha más información visita en internet mueblesdemadera.guru y y y Gracias.